Y los de Fortaleza grabamos aquí en Chicoramel, perfecto, vámonos con la cumbia guarareña, todo el mundo a la pista a bailar, si señor Y los de Fortaleza grabamos aquí en Chicoramel, perfecto, vámonos con la cumbia guarareña, todo el mundo a la pista a bailar, si señor Y los de Fortaleza grabamos aquí en Chicoramel, perfecto, vámonos con la cumbia guarareña, todo el mundo a la pista a bailar, si señor Y yo quiero bailar, quiero gozar, con mi morenita voy a parrandear, yo quiero bailar, yo quiero gozar, con mi morenita voy a parrandear Y los de Fortaleza grabamos aquí en Chicoramel, perfecto, vámonos con la cumbia guarareña, todo el mundo a la pista a bailar, si señor Y los de Fortaleza grabamos aquí en Chicoramel, perfecto, vámonos con la cumbia guarareña, todo el mundo a la pista a bailar, si señor Y el sabor pegadito, para bailarlo a reclutadito, si señor Y los de Fortaleza grabamos aquí en Chicoramel, perfecto, vámonos con la cumbia guarareña, todo el mundo a la pista a bailar, si señor Y los de Fortaleza grabamos aquí en Chicoramel, perfecto, vámonos con la cumbia guarareña, todo el mundo a la pista a bailar, si señor Y los de Fortaleza grabamos aquí en Chicoramel, perfecto, vámonos con la cumbia guarareña, todo el mundo a la pista a bailar, si señor Y los de Fortaleza grabamos aquí en Chicoramel, perfecto, vámonos con la cumbia guarareña, todo el mundo a la pista a bailar, si señor Y los de Fortaleza grabamos aquí en Chicoramel, perfecto, vámonos con la cumbia guarareña, todo el mundo a la pista a bailar, si señor Y ahí está la sabrosura, en el tremendo vapor ¡Ándale! Y como baila la raza, como baila la raza, sabroso ¡Y los de Fortaleza! ¡Y los de Fortaleza! ¡Y los de Fortaleza! ¡Y los de Fortaleza! ¡Vámonos con el Tonchín, mi querido bombón! ¿Qué te parece Tonchín? Para que mi gente siga bailando, se siga divirtiendo en esta gran fiesta bonita de 15 años con Gloria ¡ Pierっていう ... ... ... Gracias.